Estos tangos calenteros Nacieron del corazón El niño del mentidero Ha sido su creador Llevan aires de alegría Y un recuerdo y un amor Para la verdad que un día De calle al cielo subió Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram 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 Ay, tela mía, yo no te puedo olvidar Con mi barca paseaba En medio de la bahía Y una gitana llevaba Que del barrio Santa María Que son tus ojos, son dos soles Que en el agua relucían Y los peces de colores A su paso le aplongían Que la gitanita de mí Que con pasión se enamoraba Lo quito a la iglesia Y con ella me casaba Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram Ay, tela mía, yo no te puedo olvidar Tiriti-tram-tram-tram-tram Que dicen que no es de fría Pero en mí yo fue sincero Y de gran felicidad Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram-tram Tiriti-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-tram-t Gracias.